Tras el éxito de la educación para adultos que se abrió este año, ahora se presenta una nueva oportunidad para que los vecinos de esta zona sigan estudiando o retomen las aulas. Proyectos buenos, eso siempre es bueno anunciar y comentarle a la gente cuando vienen proyectos buenos para una comunidad y para las personas que están alrededor. Este año al inicio Canal 14 tomó una nota muy buena de la apertura de educación de adultos allá en la escuela de Santa Rosa con un aproximado de unos 30 estudiantes, los cuales el martes culminaron este proyecto, lo que es el curso 2019, por ahí hay 8 estudiantes que están sacando el examen de sexto y con base a este grupo bonito, casi de 25 estudiantes, queremos hacer la apertura de lo que es abrir la matrícula en tercer ciclo y educación diversificada también. Y es que esta oportunidad abre matrícula a partir del próximo lunes 4 de noviembre y es una gran opción para los que viven cerca de esta zona. Entonces, muy contenta de que se pueda abrir este proyecto para tanto estas personas que van a salir ahorita de educación de adultos, como también para la comunidad de Santa Rosa, de San Cayetano, Calle Mora, todas las comunidades vecinas de Santa Rosa para que si están interesadas en poder sacar lo que es tercer ciclo y la educación diversificada, nos busquen. La matrícula va a iniciar este lunes del 4 de noviembre al 18 de noviembre. Estos cursos van dirigidos para personas mayores de 14 años. De 14 años en adelante y pues lo que se pretende es que sean personas que no estén matriculadas en ninguna otra institución y que pues estén en sus casas y que tal vez no tengan la oportunidad o no han tenido la oportunidad de poder sacar lo que es la parte secundaria y pues se está dando la oportunidad de que bueno, está la escuela de Santa Rosa cerca y pues la parte de los horarios que es lo que nos han consultado, la parte ya de lo que es en sí las clases, vamos poco a poco. Aquí lo más importante es hacer la matrícula. Tome en cuenta los requisitos para cada una de las instancias por las cuales usted se interese. Bueno, en este caso si es tercer ciclo, por lo menos haber obtenido, bueno, tienen que traernos el original y una copia, verdad, de lo que es el sexto para saber que sacaron el sexto y si fuera el caso lo que es el cuarto ciclo, tienen que traernos el original y la copia de lo que es el noveno año. El éxito de las clases para adultos fue tal que en la escuela Santa Rosa varios estudiantes se realizaron pruebas de sexto durante estos días, demostrando que sin importar la edad, nunca es tarde para estudiar.